horóscopo de virgo para hoy jueves 1 de julio de 2022 comprarás cosas muy necesarias y emplearás de forma acertada tu dinero virgo te surgirán algunos gastos pero no será algo que te descoloque mucho este es un momento favorable para la firma de nuevos contratos de trabajo no te preocupes si andas con escasez de dinero pronto vas a estar mucho mejor en el amor verás como un acontecimiento inesperado te sorprenderá muy favorablemente en el terreno personal puede que tengas algunas discusiones intenta controlarte en el pasado hiciste unos contactos que ahora no te convienen evítalos deja de hacer vida sedentaria te vendría bien para tu salud haz algún deporte estás acumulando demasiada tensión y no es bueno intenta controlar tus emociones trata de meditar para poner en orden tus pensamientos y así estar mucho mejor tu cuerpo y tu mente estarán en perfecto equilibrio te sentirás fenomenal suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente